que pedo mis queridos confins como están espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi en un nuevo gameplay efectivamente chicos y pues bueno señores estamos lo que es en un nuevo gameplay de minecraft efectivamente señores ya por fin después de muchísimo tiempo ya por fin después de muchísimo tiempo hemos regresado ya sea bien a lo que es el maldito juego de minecraft a las nuevas aventuras del pinche xavi confins estoy súper súper emocionado porque por fin ya vamos a empezar a traer de nuevo lo que son las aventuras del pinche xavi tenemos un proyecto ahí ya sea bien lo que es mi buen amigo el josh porque estuve hablando un buen rato con él estuve hablando un buen rato con él y pues bueno estamos ahí poniéndonos de acuerdo ya sea bien para poder crear lo que era la nueva serie que vamos a empezar él y yo y por cierto que también tenemos un pinche fucking proyecto tenemos un pinche fucking proyecto ahí con lo que es mi buen amigo arc que pues bueno obviamente no lo voy a echar así como que en saco roto no lo voy a echar en saco roto confins porque pues bueno obviamente yo sé lo que cuesta crear un tipo de animación como las que ya le había presentado el joshpeg ya se les había adelantado él y pues bueno la verdad es que no lo vamos a echar en un saco roto nada más estábamos esperando a que yo tuviera la computadora para que de esa manera bueno pudiéramos grabar ya se ven lo que son los audios y bueno se pudiera armar todo este pinche desmadre en fin confins pues sean bienvenidos a un nuevo pinche gameplay de las aventuras del shabby señores y la verdad nos quedamos miran como pueden ver estoy aquí con el pinche shabby jr que ya me habían dicho que le pusiera ese nombre a lo que es el caballo el pinche shabby jr y también bueno tenemos lo que es la armadura tengo todo lo que es mi armadura encantada junto con lo que es mi espada de acuerdo nos quedamos en el último capítulo que les iba a mostrar cómo había quedado lo que era la dispensadora de diamante y que cómo iba a quedar lo que era lo del pinche fucking túnel así es de que pues bueno vamos a ver qué pedo señores venga mi querido what the fuck ahí está ahí bueno recuerden hay que recordar que antes de que me quedara obviamente sin computadora sin internet y todo ese desmadre hay que recordar bueno la verdad es que ya no sé si se los enseñe o no pero bueno vamos a empezar otras así como que entre comillas desde cero no desde cero obviamente pero bueno se los voy a volver a mostrar y hay que recordar que bueno el caballo que tenía anteriormente que se llamaba tornado creo que se llamaba tornado un pedo así se extravió la verdad es que viene un pinche ovni de allá arriba confis viene un ovni güey y se llevó al pinche tornado güey entonces tuve que ir en busca de otro caballo y como pueden ver pues obviamente este güey no tiene nombre por la misma situación de acuerdo así es de que pues bueno aquí como pueden ver pues ahí está pinche caballo güey no le he puesto nombre porque obviamente este caballo no sabe no lo digan tan fuerte porque shabby jr no sabe que este no es su hermano así de que pues bueno en lo que ese güey no se da cuenta vámonos directamente a lo que es el peachy house que ya se las había mostrado anteriormente y es que la verdad hemos tenido confis he tenido unas pinches dificultades para poder grabar lo que es el minecraft ya lo intenté grabar directamente con lo que es el pinche fraps lo intenté grabar con lo que es el pinche action y la verdad es que dices güey no mames me salieron unas putas rayas rojas que venían así como del puto cielo y así como que me querían secuestrar a los pinches ovnis güey entonces pues así como que valía madre todo el pedo no así de que pues bueno obviamente confis bueno antes de continuar con lo que es este pinche fucking gameplay les comento que bueno me ha quitado lo que son todos los mods que yo tenía anteriormente me quitaron todos los pinches fucking mods por lo tanto bueno obviamente las texturas bueno los mods me refiero a lo que me quitaron de hecho me les voy a mostrar de hecho les voy a mostrar confis les voy a mostrar porque bueno me han quitado lo que es el pinche como se llama güey el cofre me quitaron el cofre de experiencia que teníamos nosotros acá de este lado aquí precisamente donde está este puto tronco azul que precisamente me va a dejar lo que es un lápiz azul si lo rompo este precisamente era lo que es este como se llama bueno no me dejó ni puta mierda pero bueno es que creo que este es que creo que ese es para los para el árbol para es que precisamente ese es para el árbol creo no para el árbol que crezca el árbol de pinche como se llama güey de lápiz azul pero bueno entonces aquí teníamos precisamente aquí teníamos lo que era el cofre de lo que es la experiencia el cual ya no lo ya me lo quitaron porque me han quitado de hecho me han quitado todos los pinches fucking mods y bueno pues ni pedo no me han quitado los pinches fucking mods y ni puedo aquí tengo que volver a instalar lo que es el pinche mod de lo que es el cofre de experiencia para poder empezar otra vez a dejar todo lo que es la experiencia y de esa manera poder usar lo que es el libro de encantamientos de acuerdo así de que eso lo vamos a ir haciendo poco a poco poco a poco nos vamos a ir otra vez regenerando bueno nos vamos a ir otra vez vamos a ir avanzando con lo que es la pinche serie del minecraft vale así de que primeramente confis vamos a decir primeramente lo que voy a hacer es plantar el pinche fucking árbol güey que por cierto déjenme les digo yo creo que la pinche casa necesita todavía más más este más este que alumbre más todavía porque como se llama de hecho yo creo que necesitamos que alumbre más porque bueno me he estado encontrando cada vez que entro a lo que es la casa me he estado encontrando con lo que son algunos enemigos bueno en este caso algunos zombies etcétera etcétera no entonces la neta es de que si está si está muy cabrón vale voy a poner aquí voy a ponerlo aquí de este güey what the fuck ah ok 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 a ver creo que con este no o no era con este güey de hecho ni siquiera lo tengo no mames bueno entonces vamos a ir por eso y ahorita venimos a plantar lo que es el árbol vale ahorita venimos a plantar lo que es el árbol vamos a cerrar pero la verdad es que yo digo que si necesita algo de alumbramiento bueno más todavía necesita alumbrar más todavía porque la neta es de que se han estado metiendo en estas zonas de aquí por ejemplo que marca así como tipo sombras se han estado metiendo lo que son algunos enemigos ya se habían esqueletos y algunos zombies entonces digo dices güey no mames puta madre que pedo no y pues bueno obviamente bueno he estado practicando bueno más bien he estado viendo lo que es la serie y bueno aquí donde nos habíamos quedado que yo precisamente quería hacer unos huecos aquí sobre en esta pared para poder meter algo similar a lo que es eso que estamos viendo ahí es para poder meter algo que estamos viendo bueno que estamos viendo algo similar a esto yo quería meterlos aquí lo que es en la pared para que quedara así como tipo museo y todo ese pinche desmadre pero la neta es de que está algo cabrón todavía me falta modificar lo que son varias cosas de este lado poner no sé algunos cuadros para que también no se vea así como que pinche pinche cueva ultratumba vaya no perdónenme la pinche garraspera confis pero es que la neta es de que ando malo de la garganta bueno no malo pero si me quiero como medio enfermar vale esta palanquita es precisamente la que activa esta vía que es donde yo estoy miren vamos a ver aquí a huevo papu para que yo no tenga que caminar cada vez para que no tenga que estar caminando hasta acá prácticamente aquí nos bajamos y quitamos lo que es esta palanquita precisamente para que desactive lo que son estas que estamos viendo aquí y al momento de que la carroza regrese de este lado aquí viene y ahí se pare vale entonces bueno vamos a subir lo que son las escaleras que de este lado precisamente está lo que es la dispensadora de diamante allí como pueden ver bueno más o menos la adorné más o menos la estuve adornando allá como pude what the fuck bueno creo que hay una araña aquí arriba del techo vaya bueno lo importante entonces como les comentaba confis entonces como pueden ver ahí bueno realmente estuve adornando un poco antes de que se me terminara lo que es el internet y empezar a ver un chingo de pedos pues bueno terminé aquí todo lo que era este pinche desmadre lo terminé vale y pues bueno aquí está aquí quedó lo que es la dispensadora de diamante que es lo que yo les había comentado no ahí está miren ahí está la pinche dispensadora de diamante pa pues la pinche dispensadora de diamante huey tenemos lo que son 11 cubos de diamante obviamente tenemos lo que son 11 cubos de diamante vale y bueno nos subimos aquí a la pinche carrosa huey y ahí está creo que había un pedo ahí bueno en fin nos vamos a bajar aquí excelente y le vamos a dar acá de este lado vamos a ver si regresa porque la neta es de que no sé cómo habrá quedado este pedo déjenme ver si regresa para ver si ok perfecto vale entonces vamos por acá y aquí están lo que son los precisamente mis cofres donde tengo todo guardado de diamante ven aquí está todo lo que tenemos guardado de diamante entonces prácticamente igual y podemos ir a lo que son las cuevas pero nada más ir a recoger lo que es redstone podemos ir a recoger algunas cosillas este a lo que son las cuevas y pues bueno entre ellos lo que son los slender para poder crear bueno como pueden ver aquí tenemos lo que es un ojo de ender lo tenemos lo que es el ojo del ender y pues bueno obviamente esto más que nada para poder guiarnos en dado caso de que hubiera no me acuerdo huey hubiera lo del dragón creo un pedo así huey donde pudiéramos crearlo del dragón pero bueno eso todo lo vamos a ir viendo poco a poco vale vamos a ir viendo poco a poco que es lo que vamos a ver en la serie de esto esto ya lo tenía yo planeado obviamente esto ya lo tenía yo planea planeado perdón ya lo tenía yo planeado de qué es lo que vamos a hacer el día de hoy para precisamente bueno qué es lo que vamos a hacer la verdad es que no sé ni qué vamos a hacer pero bueno ahí estamos ahí está lo que son todos los diamantes todos los lingotes que tenemos también de oro y los lingotes de hierro de acuerdo vale hay que recordar confis que bueno esos puntos que yo tengo marcado aquí que la de es la isla de diamante es la y esa es mi casa obviamente la isla de hierro la isla de cuarzo etcétera etcétera entonces ya les había yo mostrado hay un gameplay anteriormente ya les había yo mostrado lo que era un pinche fucking gameplay así de que pues bueno what the fuck creo que quiero yo pensar que está allá arriba no no mames ya empezó a llover wey que mamadas pero bueno en fin venga vamos a dormir rápidamente vamos a dormir y como dice rápidamente mesa 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 que más aplaudan es cierto confis entonces entonces bueno ya como les había yo comentado confis prácticamente este bueno ya ya estamos otra vez de vuelta en todo este pinche desmadre les quería mostrar lo que era la dispensadora de diamante y recuerden que yo también les había dado lo que era un pinche fucking tour por lo que era la pinche house y habíamos ido también a lo que era el pinche el cómo se llama wey a lo que era el infierno creo se llama wey a lo que era el pinche fucking infierno wey así es cierto que íbamos a ir por la mamada esa wey para poder plantar el pinche árbol wey entonces bueno ya habíamos también ido a lo que era el pinche infierno wey a lo que era no sé no wey es que no mames es lo que yo le comentaba al pinche yospeng no o sea le decía wey es que de verdad me siento como un puto nuevo wey me siento como un puto nuevo aquí en lo que es en la serie wey o en lo que es en el minecraft porque hay muchas cosas que la neta ya ni me acuerdo con fin la neta no mames hay un chingo de cosas que ya ni me acuerdo wey de hecho vamos a agarrar lo que es la última esta para poderle poner el nombre vamos a dejar precisamente lo que es la montadura esta esta se va a ir a la basura vale y vamos a dejar esto vamos a dejar esto esto ok 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 a ver déjenme ver porque creo que acá de este lado ya podemos poner esto si a huevo ahí está lo que es la pólvora wey lo que es el redstone vale y lo que son las lo que no al palo no wey las flechas las flechas creo que no wey o si no las flechas no porque luego bueno de hecho ni siquiera traemos un puto arco wey vale vamos a dejar lo que son las flechas dejamos ok acá de este lado dejamos los huesos wey las semillas que aquí no hay tampoco ok perfecto y dejamos lo del carbón no a ya me acordé wey es que de hecho cuando empecé a revisar todo este pinche desmadre con fist de hecho cuando empecé a revisar todo este pinche desmadre me acordé que tenía aquí lo que era un cuadro de crafteo wey pero no me acuerdo dónde lo dejé wey no me acuerdo dónde dejé lo del pinche crafteo wey creo que si lo dejé acá de este lado no aquí está mira la mesa de crafteo precisamente y vamos a dejar lo que son las pinches semillas aquí wey ah no mames wey pero no ya vi ya vi ya vi wey oye wey donde ah no aquí están aquí están wey lápiz ok 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 perfecto vale entonces ya tenemos lo que es ya lo tenemos no ya la traemos aquí sí efectivamente ya la traemos perfecto y bueno primeramente vamos a agarrar y vamos a poner esto aquí eh que me faltaba para poder crear la etiqueta wey creo que era uno de estos wey no verdad nada más así no de hecho nada más así no ok a ver vamos a ponerle y creo que se llamaba tornado el que le habíamos puesto anteriormente creo que se llamaba tornado wey ahí está a huevo wey se llamaba pinche tornado wey venga vamos vamos por acá de este lado vale entonces como fuiste la neta es de que me da muchísimo gusto el que ya estemos regresando de nuevo a lo que son las series que ya teníamos ya se habían aquí en lo que es en pc que pasó confi que pasó pinche confi wey no mames vale y venga se lo vamos a dar aquí ahí estamos perfecto ahí está nuestro buen amigo tornado perfecto confis perfecto vamos a dar la pinche puerta wey nos puede entrar un pinche aire colado vale y vamos por acá de este lado señores venga vamos por acá de este lado y vamos a agarrar precisamente aquí este pedo wey no wey pero es que de verdad o sea es que no wey debería de hecho debería de plantarse aquí wey a ver qué chingados wey a ver esto que es wey lápiz lock shop no wey pero es que de hecho no deberíamos de hecho no 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 wey o sea de hecho deberíamos de poderlo plantar nada más así no wey qué chingados me traje wey me traje una puta hacha wey me traje una pinche hacha confis no lo puedo creer bueno pero venga el punto es confis de que bueno se supone que esto lo tendría que poder yo plantar pero bueno es cosa que no se puede entonces no sé ni qué chingados pero bueno vamos a dejar todo lo que ya teníamos en este momento vamos a dejarlo vale y bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy confis porque la neta es de que bueno ya les había yo comentado que no me gusta que se alarguen demasiado lo que son los gameplays vale no me gusta que se alarguen demasiado los gameplays y de hecho como me quitaron lo que es el mod obviamente me quitaron por default lo que era la pinche fucking play la fucking pinche mochila wey entonces bueno vamos a dejar esto aquí esto aquí wey vamos a dejar lo que son las telarañas vale ok esto no vamos a dejar lo que era no 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 dijimos que íbamos a ver lo que era la pinche basura wey ahí tenemos más comida perfecto y este es nuestro bote de basura confis vale este es nuestro pinche bote de basura wey vale esto lo vamos a aventar no vamos aquí lo vamos a dejar wey vale esto lo dejamos aquí wey vamos a agarrarlo ahí wey me equivoqué vamos a agarrarlo y lo aventamos ahí a huevo wey ok perfecto no pues no puedo wey tengo que aventarlo uno por uno bueno el punto es de que bueno ahí está lo que es el pedo vale recuerden que después de determinado tiempo pues obviamente todo desaparece vale vale vamos a dejar esto por aquí tenemos lo que son dos picos encantados dos espadas wey tenemos esto que creo que no lo vamos a necesitar ok bueno ya no lo vamos a necesitar porque obviamente ya no vamos a cuevas últimamente pero esto lo vamos a dejar aquí esto lo voy a dejar acá wey ya saben que no me gusta tampoco tener así como que todo todo desordenado vaya no vamos a dejar lo que es la mesa de crafteo wey y creo que por el momento no necesitamos más de acuerdo así de que pues bueno confis hasta aquí vamos a dejar lo que es el pinche fucking gameplay del día de hoy nada más les quería pues bueno obviamente darle la bienvenida de nuevo a los nuevos a los nuevos chicos que bueno se acaban ya se habían de suscribir a lo que es el pinche a lo que es el pinche canal wey cada mi querido pinche tornado uy chiquitito y mucho vale venga entonces pues bueno obviamente aquí bueno ahí como podemos ver ya estamos de nuevo de nuevo ya estamos de nuevo de nuevo ya estamos de nuevo de aquí lo que es en las pinches series de pc confis en las nuevas aventuras de xavi y pues bueno se van a venir lo que son muchísimos juegos ya sea bien lo que es en pc y tanto playstation 4 y también se van a venir lo que son algunos streaming directamente lo que es también en la pc de acuerdo así de que pues bueno confis si te gustó lo que es el gameplay del día de hoy regálame lo que es un fucking like que ya sabes que en este pinche canal un fucking like es un kilo de ayuda confis es un pinche kilo de ayuda para este pinche pobre youtuber necesitado así de que pues bueno no te olvides de seguirme ya se vienen mis redes sociales desgálame lo que es un pinche fucking like compártelo con todos tus amigos en tus redes sociales y ya saben yo me despido chicos y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando un besito en su nalguita derecha yo soy el xavi y hasta la próxima confis recuerden que aquí abajo en la descripción del video están mis redes sociales próximamente ya estaremos haciendo lo que son los pinches fucking videos en 2.0 ya estarán regresando los videos o los gameplays 2.0 hasta la próxima chicos bye bye ya estarán regresando los videos en el video